Para la reparación de huecos y desniveles en la loma de Roledo, entre el éxito de la 80 y la salida a la vía al mar, serán necesarios cierres desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los trabajos se efectuarán entre este miércoles y jueves. Va a ser muy bueno porque nos van a reparar la vía, pero en cuestión del caos va a ser tremendo. La intervención tiene como fin prolongar la vida útil a una vía que tiene que soportar alta carga vehicular, sobre todo los fines de semana. La ciudad de Medellín se caracteriza por tener una de las mejores mallas viales de todo el país y esto lo hacemos obviamente con la complacencia de los ciudadanos que permiten y tienen paciencia cuando nosotros estamos atendiendo en el mantenimiento de la malla vial. La intervención será en puntos específicos, pero una vez estén listos los 4,1 kilómetros de conexión a Occidente, la vía será repavimentada en su totalidad.